Dime ¿Y dónde lo habéis encontrado? O sea, ¿dónde lo habéis cogido? Pues no lo sé, porque... ¿De dónde viene este? Ese lo recogieron de una oligada Es que o tiene anemia, o tiene... Lismania, sí Le mandé la foto a María también que yo Creo que está todo el mundo engaído Lo ideal sería hacernos una analítica Si tuviera Lismania hay que tratarlo